La Pizzería Otonelli La Pizzería Otonelli Pero con la pizza que comimos abajo Y la muzarella que se extendía No se podía cortar Nos envolvió a todos Todavía se están desenredando ¿Sabe por qué la hacemos tan caliente? Buenas tardes Porque tenemos un delivery Que llega muy lejos Entonces para que no llegue fría La pizza la tenemos que calentar Prácticamente hasta Entrar en estado gaseoso Y así la tenemos que llevar Adentro de una garrafa la pizza La hacemos con traje de amianto El pizzería está Todo enfundado en amianto Hay dos pizzería Uno interior que trabaja con traje de amianto Que es el que está cerca del horno Y después hay otro Un poco más lejos Ese trabaja desnudo Lo conocen todos Y ese es el que El que le golpea la cuchara a los mozos Y el mozo lo viene El tipo todo aceitado O en muzarelado Nadie sabe A mí me encanta El maestro Pizzer El maestro Pizzer Porque mire Las pizzas salen con su firma Con su Sí, efectivamente Hay que reverlo del marcador Otoneli Ella anda firmando pizzas Con la impronta de Otoneli Que cuál vendría a ser Su impronta Pizzer Porque ¿Qué quiere decir impronta? Su marca Su identidad ¿Que sale rápido? No No sale Nos tomamos No, su sello No, en verdad yo me quiero quejar Discúlpeme Yo vine a quejar Sí, buenas tardes Y Porque la pizza usted dice Que sale caliente Porque hacen de Liberia Hasta San Miguel Y no sé qué Pero Yo vivo acá enfrente Está un poco bajo usted De volumen Ah, de volumen No, creí que me hablaba De fratura Sí, también Vivo acá enfrente Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y la pizza la tengo que sacar A la ventana ¿Usted es el de las casas De los flippers? ¿Sabe lo que pasa? ¿Vuelve la florería? No, soy el de los fichines Soy el de los flippers A los que viven cerca Igual se la llevamos último Hacemos San Miguel enfrente Ah, claro Y se le enfría Y Bueno, pero ¿qué quiere? ¿Qué es ese rapio? No, es No se puede comer, señor De caliente que está la pizza Espere que se enfríe No, no puedo esperar Digo Ustedes no la pueden soplar Antes de Bueno, nosotros tenemos un salón VIP Ajá Donde se la soplamos Bueno Entonces Te pide Tráigame Dos de mozarella Con dos de faina Y Y un semillón Y si le parece caliente Llama al mozo Por favor Me la sopla Con mucho gusto, señor Tira La melena hacia atrás Por eso todos los mozos de Otoneri Se peinan para atrás Para que La caballera no caiga sobre la pizza La higiene La higiene es fundamental En las pizzerías La higiene para nosotros Es este Nuestro lema Nuestro lema es una sola palabra Higiene I J I E N E Señor Miren Es mala política comercial Para una pizzería Hacer ganas de la higiene No Usted no me venga con eso No puede decir No me venga No me venga con esos tipos Que no sabés cómo se come Es un lugar Es sucio Pero por eso mismo A mí me gustan esos lugares Viste, sucio El lugar sucio es sucio Sí, pero Nada más Que no demuestra más que la suciedad La buena Nuestra pizzería permanece impoluta, señor Está mal, señor Cada tres días desinfectamos todo Todo Metemos todo en acaroina Es peligrosísimo eso La mozzarella La harina Los mozos Todo Todo Las cucarachas también Todo ahí Es muy peligroso eso, señor Porque Se puede infectar Precisamente por todos los venenos Esos que le ponen Uno se puede intoxicar Con lo que le pone La cautrina Y todo eso Nuestra pizzería es la más limpia de la zona ¿Y cómo lo tratan a la gente? Porque la buena pizzería tiene que maltratar al cliente Sí, un poco sí Un poco lo maltratamos Sin embargo, no No Según está el salón VIP Donde tratamos bien Con los sopravodores Ya le dimos un indicio acerca de lo bien que tratamos Es, acá nosotros estamos queriendo hacer Otro salón Que Casero lo está necesitando Ajá Que es un salón Dígalo, dígalo Íntimo Ajá Íntimo, ¿no es cierto? Usted va con una persona Ya no es solamente un reservado Sino muy reservado Entonces el mozo Antes de entrar Golpea Y cuenta hasta 17 Eso, usted dice El tipo que va ya lo sabe Que el mozo va a contar hasta 17 Golpea en dos, tres Un, dos, tres Cual tipo tiene tiempo Sí De reacondicionar su indumentaria De colocar a la dama en una situación digna Sí Hacer como que lee el diario En fin, lo que sea Alguno le sobra el tiempo Y son lugares para intimar acá entre nosotros Para intimar, ¿no es cierto? Está bien Ustedes por ahí Están con una dama que no sabe Porque en su casa son muchos de familia En la casa de ella Son una familia polaca Que no la dejan ni levantar de la silla En la calle queda feo En fin Sí Y usted para hacer Las primeras aproximaciones Que son las más difíciles Viene acá a la pizzería Doctor Nelly Nos dice, por favor El salón íntimo Así se dice Le dice a Miguel El peinado para atrás Sí ¿Qué es el soplador? Ojo ahí con pedir Me la sopla Le dice No, ahí no Le dice, por favor El salón íntimo Muy bien Con una discreción Por supuesto Porque nuestro segundo lema es Discreción Higiene y discreción D, I, Z Entonces Salón íntimo Le dice Medio de querusa Y el tipo A ver Dice Abran canchas Que aquí van dos pasajeros íntimos No señor Pero yo ¿Qué le dijo? Y te mece ahí Y vos con la mina Cerramos Primero haces el pedido Porque eso sí Yo por más que quiera Atropellar a una mina Primero el pedido Si no El mozo que está pintado ahí Bueno, pero Entonces Un momento Le dice a la mina ¿Qué vas a almorzar? Lo que sea No importa No, yo creo que el pedido Lo tiene que hacer por teléfono Desde adentro del salón íntimo No, estamos presentes ¿Para qué le voy a llamar por teléfono? Sí, pero es discreción Esa es una sobreactuación No, no Es discreción Es anonimato La mina se le va Cuando ve que usted Es un farsante Que se la pasa sobreactuando La mina se va No, no Pero se va y le dice Cuando se va al mozo Ahí usted se arroja arriba de la mina Le dice Te amo Qué sé yo Cómo me gustaría poner Mis manos sobre Señor Mis X sobre tus Y Entonces Ese discurso amoroso Clásico Burgués Irrepetido Sí, pero Por ahí Usted ya está, digamos En una situación avanzada Golpea la puerta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Diecisiete Eso no lo tenemos todavía Pero lo vamos a implementar Ah, pero eso me parece bien Pero Es extraordinario Me parece que el olor a pizza No es muy erótico No, no No, no Yo estoy de acuerdo No, a mí me parece bien Depende Cómo sea uno de carácter Y qué pizza sea Y qué pizza sea ¿Provolone? Claro Ahí pisa que sí Efectivamente Uno le da ganas De romper la relación Pero otras por ahí no Pero en el que Mi marido, por ejemplo ¿Qué tal? Soy una señora Que acaba de incorporarse A la conversación Cuénteme, señora Mi marido Es muy adepto A los olores fuertes Ah, sí Ya me lo habían dicho Listo Esa es toda mi participación Me imaginé No, porque Está el tema del asco El asco, sí El ajo, la intimidad del asco ¿El asco o el asco? Las dos cosas Pero hablemos del ajo Sí El ajo es un problema Cuando uno de los dos come ajo Ahora, si vamos a intimar Comamos ajo los dos Comamos una buena napolitana Llena de ajo Y ya el ajo No es un problema ¿Quién sabe que yo no le siento gusto al ajo, doctor? ¿Quién iba a verlo? No le siento gusto al ajo Bueno, sabe que Seguro usted tiene una patología en la lengua No me diga Porque la lengua se divide en regiones Ajá Adelante Adelante y atrás No, no Sí, sí Como todas las cosas en realidad Adelante es la dulce Ah La parte No, ¿qué me guía el ojo? Señor, estamos Estoy hablando De algo científico A ver, explique Eso me gustó O sea, la lengua No es pareja para todos los gustos No es pareja No es que siente ¿Y cómo sabe uno, por ejemplo Si una persona que no sabe eso Por ahí Se come algo dulce Se lo mete hasta el fondo Sí Y no lo siente Porque lo agarra junto con la parte de la márrega Claro Entonces hay que Desde el colegio hay que decirle Nene Cuando tengas algo dulce Con la punta de la lengua Con la punta, querido Y lo salado en el medio Y cuando tengas algo amargo Mételo hasta el fondo Sí, sí Además No hay dulzura en el fondo ¿No hay qué? No hay dulzura Ah, en el fondo no hay dulzura En el fondo no hay dulzura Entonces usted ¿Qué era lo que no sentía? El ajo El asco El ajo El ajo Usted debe tener La conexión Entre las papilas gustativas Asignadas al ajo Claro Y la conexión neuronal Al cerebro Qué difícil que es comprar Hace que usted No reconozca el ajo Ahora, si usted Se comiera Un ajo entero No le siente el gusto Pero su novia le va Claro Igual el olor lo tiene Bueno, discúlpeme Mire, acá el otro problema Que tenemos en esta pizzería Es con los vecinos ¿Qué pasó? Y por el horno demasiado caliente Sí, señor Y con los vecinos Yo esto lo conté alguna vez Porque es un problema Que viene de muchos años Que es que Durante largo tiempo Un vecino que teníamos En el fondo Justo en la medianera Hizo un agujero En la pared Y nos afanaba Las pizzas Nos llamó la atención Cuando él se puso Una pizzería Sí, pero espere Con nuestro nombre Espere Eso después Perdón Me adelanté Me adelanté Perdón Y ahí El agujero Me voy, me voy Porque yo soy el hijo Del otro pizzero No, lo peor Lo peor es que el tipo A veces daba la vuelta Venía a la pizzería Encargaba las pizzas Que a él le gustaban Y después se iba Y las afanaba Eso ya colmó la medida Y bueno Y no se ve Porque es un órgano Tan caliente Que nadie se asoma No, es imposible ¿Quién va a ver El agujero que hay en el fondo? Nadie se asoma Todos meten la pala Y tantean Y lo que sacan Sacan Y no se ve Por ahí hay pizzas Que están ahí Hace 36 años Sí Sí, no se ve además Al fondo De la pizzería No se ve No se ve ¿Los baños Dónde los tiene? Bueno Ese es una El gran sueño ¿No? ¿Cómo el gran sueño? Nosotros Es obligatorio Es un Un proyecto Que hemos venido Posponiendo Por ahora Nos arreglamos Porque tenemos Un acuerdo con el cine No, mire Y los parroquianos En la pizzería Vienen Los de Las damas Vienen acá al cine ¿Y los caballeros? A la estación Bueno Pero siempre ha sido Un proyecto Pero no tiene que ser Un proyecto Un proyecto que tenemos De inaugurar el baño Inaugurar el baño Tanto de damas Como de caballeros Sí, claro Eso sí Porque si hay una cosa Que no nos gusta A nosotros Es la discriminación Por eso en realidad Es que todavía No hicimos ningún baño Bueno, no Porque si hacemos El de caballero La dama Se siente discriminada Y si hacemos La de dama Y todo así Por eso somos tan higiénicos Porque no hay nada Que limpiar Y bueno, no El baño unisec También es una cosa Confusa Sí Porque si no tiene que pedir Es un sueño que tenemos Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cuántas clases de pizza Venden aquí? ¿De pizza? Dice usted De pizza Y la pizza Una La pizza Eso es lo que tiene Otanelli Es la pizza Dice ¿Qué clase de pizza? Por ejemplo Vos vas a algunas pizzerías rumbosas Que hay por ahí Dice Nuestras pizzas Sí Dice La casa de las 77 pizzas Son todas las mismas Las 77 son las mismas Pero viene con Cosas arriba Con cosas arriba Que son esas que le pone Rolón Sí Ponele ananá Palta No, no Por favor Bueno, las verduras Ahora cualquier verdura ¿Cuál es la verdura? Una mixta ¿Me das una pizza de mixta? Viene con lechuga, cebolla, tomate ¿Cómo va a venir con lechuga, cebolla? Todo Pero en fin Cuando le pide una ensalada Si le pide una ensalada No una pizza No, también con pepino Puede ponerle pepino Berenjena también Berenjena, pepino Lo que quiera Nosotros se lo ponemos Bueno, eso para mí Es una porquería Disculpe No, bueno No es una porquería Va en el gusto del consumidor Es cierto Pero inclusive Si uno diría El queso va Todo queso Hay quesos que no van para la pizza Particularmente los duros El queso se tiene que fundir en la pizza Ahora hay un montón de pizzerías Como la suya Que me ponen ahí Que se me hace una costra Y se hace incomible Vas a hacer un frisbee Para jugar en la playa Pero es para que sean crocantes Señora Hay gente que vio que pide La pizza a la piedra Bien finita No hay pizza a la piedra Acá en Otonel Y hay otro no Que la pizza sea el molde Bien ancha Bueno Tenemos toda clase de problemas Bueno, mire Yo me voy a identificar Soy el inspector municipal El inspector El inspector ¿Cómo es su nombre? El chancho Entiendo Y voy a tener que clausurar el local Porque dadas las descripciones que usted hizo Del proyecto de inaugurar un mal Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, voy también que clausurar este cine Si Si la situación se pone a ver Clausura de 100 metros usted Agarra 100 metros y estoy clausurado Tengo la faja ¿Usa faja el señor? No, señor La faja de clausurado Yo también, usted sabe Tengo la faja de clausurado Pero así Pero ¿Cuáles son las razones Para clausurar esta Basílica de la pizza? Mire, eh Falta de baños La primera La confesión de parte Espere que voy a anotar Falta No, no, no Señor Lo voy a clausurar igual Anotando o no anotando Ajá Y hemos recibido Muchas quejas De gente Eh Incendiada Por dentro, ¿no es cierto? Es claro Con vísceras quemadas Vísceras Por comer su pizza Bueno Y Voy a hacer un descargo Pero discúlpeme Si yo le invito a comer Un asado Y usted se come carbón No es mi culpa No, no, señor Usted lleva la pizza Yo le traigo la pizza Está burbujeando el queso Y usted se la mete en la boca Le digo las denuncias Que nos llegan a nosotros En la municipalidad Bueno, eh Muy bien El baño se lo hace un descargo Puedo ser Puedo ser generoso Cuando quiero Podemos hablar de Veinte pesos ¿Cuánto vale la pizza más barata acá? Veinte pesos ¿Usted cree que me voy a conmover Por cinco mil pesos? Por cinco mil pesos Con eso hacemos el baño Treinta Bueno, muy bien Por esta vez tomaré Sus treinta pesos Pero volveré mañana Sí, vuelvo mañana Porque ahora tengo veinte solamente Aplausos 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 Aplausos